Resident Evil 7 Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Un verdadero placer volver al terror con todos vosotros Llega este 14 de febrero este segundo DLC, como digo, llamado Grabaciones Inéditas Vol. 2 A PlayStation 4, al menos de forma temporal Los usuarios de Xbox One y PC tendrán que esperar hasta el próximo día 21 El que verán la luz, los dos DLCs hasta el momento Esa grabación es Vol. 1 y la grabación es Vol. 2 Este DLC tiene un precio de 15 euros Si lo compráis de forma individual, por supuesto, si tenéis el pase de temporada, como es mi caso Pues simplemente tendréis que entrar a la Store y descargarlo Hace unas orillas que ha visto la luz, por supuesto Y realmente sé muy poquito de qué va Tenemos dos nuevas cintas Una llamada 21, que al parecer es como una especie de juego de cartas Otro que se llama Hijas, que al parecer nos cuenta Los inicios del drama de los Baker Y luego tenemos otro minijuego Que al parecer, según me comentó alguno de vosotros En algún comentario y en Twitter y demás Al parecer es como una especie de minijuego en plan cachondo Protagonizado, al parecer, por Jack El juego se llama 55 cumpleaños de Jack Es el cumpleaños de Jack, pero no le interesan los regalos Lo que quiere es comida, así que mejor que te des prisa Tampoco sabemos mucho de qué va Pero bueno, esto tiene una fácil solución Vamos a jugar una de las primeras cintas Vamos a comenzar por ese 21 Y como hicimos con ese DLC volumen 1 Pues vamos a ver cada una de las partes Que conforman este DLC de grabaciones volumen 2 O sea que vamos a comenzar con la primera cinta 21 Capturado Perseguido por los Baker Clancy entra por una puerta abierta en el patio Y tropieza con numerosos maniquíes pintados de blanco ¿Qué clase de locuría esto? La respuesta de Clancy no sería esperar ¿Crees que eres un tipo con suerte? Vamos a verlo Un fuerte golpe por detrás le hace perder la conciencia Al parecer pues volvemos a asumir el control A asumir el rol de Clancy 21 ¿Qué? ¿Dónde estás? What the fuck? Uf Lucas ¿Qué es lo que hace falta? ¿Vais a jugar algo divertido? ¿Y quién gane? Saldrá de aquí pibito y coleando Atención Porque esto es vida O muerte La vuestra ¿Os gusta jugar? Claro que sí Pues me he inventado un juego para vosotros Pero aquí no apostamos Lucas está fatal de lo suyo Personaje bestial Pero está fatal de lo suyo Dijo que el ganador se iría ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Crees a ese loco? Y ahora Voy a explicar las reglas del juego ¿Conocés el Black Track, verdad, colegás? No sé mucho Es que no sé nada de cartas Hasta intentar sumar 21 Si os pasáis de 21 Habréis perdido Espera, esto es una locura Retando que sepáis Y vamos a jugar ¿Esto es en serio? Bien, claro, sí, compadre Tú primero Vale, he de decir He de decir He de decir He de decir que He de decir Que yo no sé nada de cartas No me gustan No me gustan nada las cartas Es más, a mí a nivel personal Me aburren muchísimo las cartas Pero digamos que esto tiene cierta chicha Terrible Esa máquina que vemos En la mano izquierda Del amigo Clancy Donde al parecer Vamos a ir perdiendo dedos Completamente loco Completamente Lucas Lucas Baker Vale, a 8 9 ¿Por qué me dice 9? Si tengo Vale, nos suma esa de la izquierda ¿No? Cogemos carta Dios Otra Dios 19 Y lo dices tan tranquilo ¿Sabes? No puedo, tío ¿Cómo voy a jugármela De esa manera? Paso 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 Paga amigo Lo siento, de verdad ¿Puedo hacerlo? Mis putos dedos No puede ser verdad Dios, me da muchísima presión, tío Me da muchísima presión, tío ¿Qué he hecho? Dime ¿Qué he hecho? Vale Nos marca Nos dice la que hay a la izquierda O sea, tenemos 13 ahora mismo Vale Juego de cartas Vale ¿En qué consiste? Vamos a leerlo Por leerlo ¿En qué consiste el 21 El 21 El objetivo es coger cartas numeradas Y sumar un total de 21 Condiciones de victoria Ganarás si estás más cerca de sumir el 21 Que tu rival Si te pasas de 21 Habrás perdido Si tanto tú como tu rival Os pasaste 21 Ganará el que esté más cerca Vale Cartas numeradas Las cartas están numeradas Desde el 1 al 11 Y el mazo solo contiene una carta De cada tipo Por lo tanto Nunca podrás obtener una carta Tal vez no números Y ya está en la mesa Vale, entiendo Cada ronda se desarrolla De la siguiente manera Los jugadores reciben dos cartas La primera carta está boca abajo Por lo que el rival no pude verla A continuación Eligirás entre coger una carta adicional O pasar el turno Esto se repite Hasta que ambos jugadores Reciben pasar Revelarán sus cartas Y decidirá el ganador El perdero Si ha torturado La siguiente ronda Empieza con el primer paso Pasarse Sus cartas terminan Más de 21 Tal vez pasado Mazo Las cartas que no hayan cogido Todavía estarán en el mazo Comodinas Cartas con efectos especiales Que pueden usarse manualmente Durante la partida Mesa Las cartas situadas En frente Se consideran En la mesa Vale 13 Me la juego Vamos Ahí me quedo Paso Lo siento Lo siento amigo Lo siento tío De verdad De verdad Que lo siento Horrores No tanto como tú Pero lo siento Ah dios 10 Quiero gata 21 Es que me tiro Hasta el casco Yo solo Me tiro Hasta los cascos Paso Dame otra Paso 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 Y el ganador 20 había hecho él Ahora me dejará así ¿No? Así funciona el juego Ojalá nos hubiéramos divertido más ¿Ya está? ¿En serio? No Tengo que volver Con mi familia Una ronda Mal Tío Había ganado ¿Qué cojones? Eso no era el trato Tío El trato era lo de las cartas Y nos íbamos Lo de los deditos Y aquel perdió Perdió toda la mano Nunca mejor dicho Hostia Lucas Podría darte por la papiroflexia Algo así Hermano Pobre clansy Macho Dos más Mientras esta carta está en la mesa La apuesta de tu rival Tiene un valor de más dos Carta número seis Coge la carta número seis Si ya no está en el mazo No tendrá ningún efecto ¿Veis estas cartas? Son especiales Si la cosa no pinta bien Podéis usar una Para remontar un poco Vale Nueve Once Cuatro Seis Diecisiete Cuatro De momento no quiero Carta Carta Qué feo se está poniendo esto Qué feo se está poniendo esto Vale Si pillara Si tuviera quince Cogía ahora Y podía tener veintiuno Pero me paso Y este le metemos dos más a él Pero tampoco tiene Paso Paso Hermano De verdad De verdad que lo siento Tío Dios Pobre hombre Tío Dios mío Me da esta penilla Tío Dios Qué locurote Tío Dios Vale Vale Dos más Vale Siete Diez Dame otra Me voy a casa Tengo una familia Tú Tú mueres ¿Vale? Por favor Catorce Quince Dieciséis No sé si meterle otra Tío No Es tontería Paso Paso Qué hijo de Qué hijo de Paso Qué hijo de perra Otra Paso 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 No sé si meterme a mi seis No sé si meterme a mi seis Dieciocho Vale Paso Paso Desgraciado Bien Paso Paso Se te fue la pinza Pidiendo cartas Hermano Se te fue la pinza Pero cosa mala Tío Pobrecillo tío Qué pobrecillo Tío No sé si me voy a ganar No sé si me voy a ganar esto Devolución 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 La última carta de la boca arriba que has cogida del mazo Diez Carta 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 número tres Coge la carta número tres Si ya no está en el mazo no tendrá ningún efecto Qué suerte Cran Si tienes un comodín Trece Dame otra Trece Dieciséis Nos la jugamos Otra Esta está muy bien esta carta tío Diecinueve Paso Mientras esta carta está en la mesa la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos Me vale Paso Y el ganador Que hijo tío Me ganó por una Me ganó por una Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Si hubiera cogido a la de tres Pero claro Pensé que no podía tío Es que lo de más dos Pensé que me daba más dos Tenía dieciocho más dos Veinte Cinco Vale Dieciocho Nueve Veinte Veintiuno Ah Ostras Esto se pone cada vez más chungo tío Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Ah Está en el mazo Dios Fallo mío tío Que idiota he sido tío No me fijo que tenía el tres Eso fue culpa mía tío No me fijé que tenía el tres él Dios Que estúpido fui No sé si devolverla Diecisiete Cinco Otra Dieciocho Paso 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 Vale Vale Me deja tal Vale Me la está liando muy gorda tío Me la está liando muy gorda Con esas cartas comodín que tiene tío Otra Me vale Me vale Me vale Me vale No puedo más Paso Pasas Paso Paso Y el ganador Y el ganador Esa ¡Fansi! ¡Oh, oh! ¡Arián de sí, viejo! ¡Estupendo! No, no, no No puedes decirlo en serio No me mates ¡No me mates! ¡No me! ¡No! ¡No! Lo siento Howard Ya no Está muerto Está muerto De verdad ¿Vale? Dime que hemos terminado Vale Clark Si has ganado justamente Así que voy a ¿Ah? Vete a la mierda Mira Hoffman No vamos a ver aquí ¿Has oído eso? Oh, monkey Cabronazo más duro Como ha dicho el amigo Juguemos otra ronda No ¿Qué coño pasa contigo? ¿Prometiste que me dejarías ir? Segunda vez ¡Qué puto loco! ¡Responde! Cada vez que oigo algo mecánico ¿En serio? ¿Tenemos la distancia Hasta Hoffman? ¿Tenemos la distancia Hasta ti? ¿Este es la distancia Que te estás jugando? Pienso en ello Como un masaje Así Como el Siashu Y mejor que lo disfrutes Porque va a ser El último Que recibas Es tu turno ¿Estás disfrutando cabrón? Muchísimo Yo también Dos más Y yo también Las cosas como son Me parece un puntazo Me parece muy muy puntazo Estos juegos Vale Cuatro Once Quince Paso Cómete esa Cabronazo Dame otra Paso Sí, sí Tú pide Mamonazo Paso Dame otra Bueno Tú que desfases Paso Este se pasó Vamos Tres pueblos Yo Paso ¿Quién será el amortulado? Yo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo Que acabamos de empatar a 20? ¿El con 35 cartas? Pues sí, queridos amigos Eso es así Vale Ama a tu enemigo Tu rival obtiene la mejor carta posible De mazo Paso Perra Paso 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 Estamos teniendo suerte con las cartas También os lo digo No fastidies Tío Va, se te fue la flapa ahí A pincho Paso Yo paso Yo paso Vale Uf Bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Esas cartas Devolución Devuelta 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 9 Oh Paso Paso No Hijo de perra Tío Es que le va de lujo Tío Como nos la lió Tío Como nos la lió Tu rival tiene la mejor carta posible del mazo Es que esto no lo entiendo Tío Otra Claro Sí, hijo de perra Porque te va de escándalo Mamonazo Sí Sí Estupendo Pilla Pilla carta Pilla carta Pilla Pilla Desfase Pilla Me vale Yo paso Venga ya Dos empates Tío ¿De verdad? Después de hacer un 21 clavao Carta número 4 ¿De verdad creías que podías ganarme en mi propio juego? Ay, tío Qué idiota soy Otra vez, tío Qué idiota soy Es que no me fijo, tío Me cago en la leche Culpa mía, tío Culpa mía Soy idiota, tío Las dos veces tiré el mismo Soy idiota Soy idiota, tío Devuelve la última carta boca arriba Que tú liberé la acogida del mazo Nos la jugamos 15 me parece muy poco, tío Vale Me la juego Tiene que ser menos de 6 Venga, me la voy a hacer ¡No! 22 Ay, me quedé a uno Devuelvo Y nuevo 23 Peor Yo paso Voy a tomar por el saco Desgraciado Paso 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 Howard Howard No, no Maldito Hoffman, tío Maldito Hoffman Oye, después de no perder una ronda No me fastidies Y no No me fastidies Tenemos que ganar como sea 13 Mi turno Otra Oh, qué cartas Más horribles 17, tío No sé qué hacer No sé si meterle un más 2 Y luego pedir carta Lo que pasa es que lo vamos a tener muy fastidiado 16 17 18 19 20 21 Tiene que ser un 5 o menos Otra No Cuando esta carta sobra más El que más se acerca a 24 Será vencedor El que más se acerca a 24 Paso Paso 22 Paso Paso 22 Yo tengo 22 De 24 ¿24? ¿24? ¡Coger! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡No, no, no! ¡Alto otra! ¡Alto otra! De verdad, tío ¿Quién va a pensar eso, tío? ¿De verdad? ¿De verdad? Teníamos 22 Y sacó el 24 De 24 ¿De verdad? ¡Oh, Dios! Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Otra Buena, muy buena Sí señor, Hoffman, lo tienes jodido, hermano Lo tienes muy jodido Qué hijo de puta, tío ¿Cómo puedes dar ¿Cómo puedes dar tantísimo asco, cabronazo? Otra Dios, qué troll de juego, tío Qué troll, qué troll, qué troll, tío Qué troll, qué troll, qué troll, qué troll Joder, nada más, tío Paso A ver si te sale un 11 Mira, igual te pasaste también Paso Paso Estupendo, tío Estupendo Qué grande, tío Qué grande fuera este ahora mismo, Hoffman, tío De verdad A que tiene 24, eh Oh, Dios Qué fan soy, tío De Hoffman Venga Esta es La definitivísima Hay que ganar esta como sea, tío Carta 4 ¿Cómo me das esas cartas? Oh, no Clancy me va a ganar ¿Qué hago? No puedo rendirme Debe de haber una salida Oh, sí Usaré esto Turno perfecto Turno perfecto Obtén la mejor carta posible del mazo ¿Qué me estás contando? Es el día de la manga Desesperación Mientras esta carta está en la mesa La apuesta de ambos jugadores Sube 100 puntos Y el rival No podrá coger carta Me lo estás diciendo en serio, tío Qué coño me estás contando No puedo coger carta No puedo Usar comodín No puedo hacer nada Me lo estás diciendo en serio, tío Lucas, eres un pedazo de Cabrón Tío, ¿qué es esto? Otra 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 Paso ¡Híjole! Yo paso Y el ganador, ¿eh? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué demonio me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, gente, pues hasta aquí Este 21 Esta cinta Que forma parte de Las grabaciones inéditas Volumen 2 Este De Resident Evil 7 Un final completamente troll Completamente inesperado Ya veis que Terminamos nuestra primera partida Pues llegando a esa parte final Pues relativamente bien Luego he estado jugando Pues esta otra mano Hemos llegado a estar a punto De ganar a Hoffman A Lucas Y ha sido completamente alucinante Como se sacó ese par de cartas De la manga Y realmente nos destrozó Completamente alucinante Realmente un juego Completamente troll Completamente creepy Por supuesto Muy, muy En la línea Que nos ofrece siempre El bueno De Lucas Baker Pues muy divertido Este 21 Por supuesto Continuaremos con el resto De grabaciones Y con el resto De extras Que nos ofrece Este volumen 2 Los veremos Como en este Veremos un vistazo Para que veáis En que consiste Cada una de las partes De este DLC Y por supuesto Lo disfrutaremos Aquí en el canal O sea que sin más Le despido Un verdadero placer Disfrutar de vuestra compañía Un gustazo Disfrutar de nuevo De este Resident Evil 7 Aquí en el canal Y os dejo Like y favorito Si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Va Fuera Un saludo para todos Y nos vemos de nuevo